Luego que la Presidenta de la República cancelara el Tratado de Extradición con los Estados Unidos, una de las reacciones inesperadas fue la del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, quien fue extraditado y condenado en los Estados Unidos. Desde la celda, escribió una carta abierta al pueblo hondureño. Queridos compatriotas, cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de drogas entre el sur y el norte del continente y en el país más violento del mundo, impuse y logré en el 2012 durante mi presencia en el Congreso la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición. Esto lo hice a pesar de las amenazas de muerte, el boicot de narcotraficantes y las advertencias de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país. A estas amenazas se sumaron los riesgos para mí y mi familia. Aún cuando los narcotraficantes huyeron del país, acorralados por la posibilidad de ser capturados en Honduras, donde sus bienes y propiedades estaban siendo incautados y enfrentaban la extradición a Estados Unidos, junto con aquellos que extraditamos desde Honduras, amenazaron con vengarse y comenzaron a difundir rumores falsos sobre mí. Aún cuando se escuchaban rumores de que podría ser acusado injustamente, jamás se me ocurrió denunciar el tratado de extradición. ¡Jamás! La extradición es un instrumento crucial de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, siempre y cuando se garantice su uso correcto. Sin embargo, como toda obra humana, es perfectible y debe aplicarse con cautela para evitar que se convierta en una herramienta de venganza, persecución e injerencia. La extradición, tanto en su concepto como en su aplicación, conlleva riesgos de cometer errores. La solución no está en eliminarla, la solución está en contar con una ley que proteja los derechos de los estados y las personas y que minimice esos riesgos. Esto se logra con normativas adecuadas y magistrados justos. El tiempo nos está dando la razón. Soy inocente, he sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá. Juan Orlando Hernández Otros organismos de sociedad civil y de carácter jurídico se han sumado en opinión. A criterio del Consejo Nacional Anticorrupción y del Colegio de Abogados de Honduras, esto no debió haber ocurrido. Lo que se demuestra es que existen intereses. Creo que los conflictos que pueden surgir a partir de lo que es la política internacional deben de vincularse de lo que es precisamente la cooperación internacional, precisamente cuando hablamos en temas de acceso a la justicia. Creo que eso va en un detrimento y da una incertidumbre jurídica a este gobierno de que las negociaciones que se pueden dar o el entorno en que se pueden girar precisamente este tipo de actos. En el caso del sistema de justicia nosotros tenemos que entender de que nuestro sistema de justicia es débil y que no es un sistema de justicia que tenga el músculo para hacerle frente a un tema tan importante como es la criminalidad organizada, como es el narcotráfico. Hay otros delitos también que se establecen dentro del mismo artículo 2, pero es una decisión desafortunada la que ha tomado la presidenta de la República. Nos coloca, como muy bien lo dijo usted, nos quita una herramienta importante que le generaba hasta cierto punto terror, que le generaba miedo a los narcotraficantes y hoy nos deja abiertos a que Honduras más bien sea un país en donde el narcotráfico pueda crecer. Para exfiscales, el gobierno de la República tiene libertad e independencia en el actuar, pero el marco jurídico debe ser respetado en todas las instancias. Es de considerar que la decisión es conforme a derecho, ¿verdad?, porque está dentro de las atribuciones de la presidencia el poder decidir sobre el tema. Lo que sí pienso, pues, que se debió haber meditado un poco más, ¿verdad?, y no así la forma tan cortante en que se hizo el procedimiento, ¿verdad? También acuérdense que había un artículo allí que establecía que se tenía que manifestar previo la intención, ¿verdad?, y dentro de los seis meses, entonces, ya quedaba sin valor ni efecto el tratado de extradición y me parece, pues, que no se debió hacer en esa forma. Debemos ver las cosas en un contexto bastante amplio. Por un lado, el procedimiento que está pretendiendo seguir el Poder Ejecutivo no es el que establece la ley. Las cosas se deshacen de la misma forma como se hicieron. Y si cuando se aprobó el tratado de extradición se pronunció el Congreso Nacional, entonces, lo correcto sería que también, en este caso, se pronuncie el Congreso Nacional, por un lado. De ahí, por otro lado, debemos de empezar a analizar cómo lo va a ver la comunidad internacional, porque este no es un tratado bilateral, es un tratado multilateral en el cual Estados Unidos solo es una de las partes que lo firman. Siempre ha sido importante que se integre, tal vez, el Colegio de Abogados, la sociedad civil, algunas opiniones de la Sala Constitucional, de la Sala Penal, participación también de algunos colegas que hemos tenido alguna inmediación con respecto a los procesos de extradición, que consideramos que se han visto vulnerados algunos de los derechos cuando se trata de trámites de extradición. Es entonces, pues, que una manera colegiada, conjunta, responsable, se puede llegar a una resolución siempre y cuando exista, pues, la extradición y sea permitida. Mientras tanto, la oposición política está totalmente en contra. Primero que nada, solo se justifica que el Libre haya hecho esta barbaridad por dos motivos. Número uno, se nota que Libre quiere quitar del camino todo obstáculo para que ellos se queden en el poder. ¿Por qué la extradición era un obstáculo para Libre? Simple y sencillamente porque ya tienen todos los órganos electorales, judiciales, tienen el poder legislativo, poder ejecutivo, CNE, Ministerio Público y la extradición era el mecanismo de presión geopolítica que Estados Unidos estaba ejerciendo contra Libre y contra la familia Zelaya Castro. Por eso pidieron quitar la extradición. En segundo lugar porque a través de la extradición se percibe sobre todo el narcotráfico y de todos es sabido que principales personalidades del clan Zelaya Castro han sido mencionados en Estados Unidos. Ha sido la única herramienta que hemos tenido como disuasivo real para que enfrentar el crimen organizado y la corrupción. Entonces me parece desatinada la decisión, espero que se ratifique. Tras la denuncia y cancelación del auto acordado, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya le puso fin a una era de extradiciones de narcotraficantes que fueron solicitados por los Estados Unidos sobre el tema. La oposición se pronuncia en contra y libertad y refundación a favor, mientras que los expertos en derecho constitucional y penal manifiestan que debe ser enviado al Congreso Nacional para que sean los diputados en mayoría que aprueben si se continúa o no extraditando a hondureños. Con la edición de Julio Rivera y junto a Darwin Rodas soy Bridele Uceda para Hable Como Habla Televisión Digital.